El Papa volvió a abordar el asunto de Chile. El Papa reconoció que existe un grave conflicto en el clero chileno y pidió acabar urgentemente con ello. Pero, desgraciadamente, esta mancha no recibió atención oportuna, sobre todo de autoridades civiles, como que les tenían un tan grande respeto que no se atrevían a juzgarlos públicamente. Así pasa aquí. El pontífice afirmó que la iglesia de ese país hizo una cultura de abuso y encubrimiento e instó a crear un movimiento de renovación que clame nunca más a estos fenómenos. Francisco es el primer Papa en realizar públicamente este tipo de alusiones contra la institución católica. Se dirigió a los cristianos de Chile mediante una carta de ocho páginas que fue entregada ya a los medios de comunicación. Exhorta a todas las diócesis a unir esfuerzos para promover estrategias de cuidado y protección. Con vergüenza, dijo, quiero decir que no supimos escuchar y reaccionar a tiempo. Eso precisa en esa amplia carta. Pues a buena hora, tarde, pero que llegue la justicia es lo que siempre hemos deseado. Y en este punto tan sensible, como que la misma sociedad no se atrevía a reaccionar. No, claro, y el Papa menos. El Papa no podía reconocer que sus más allegados, sus ayudantes en la función de predicar, de dar, estuvieran manchados por un pecado tan terrible como este. Entonces eso reviste a Francisco de un valor que no han tenido ninguno de los pontífices antes de él. Pero no es trabajo de él, ni de él, ni de la iglesia. Es trabajo de la sociedad chilena que evolucionó de una manera sensacional y de la justicia chilena que cumple con los propósitos para lo que fue creada. Entonces lo que había que fijarse es la sociedad chilena, ¿por qué creció? ¿por qué maduró? ¿por qué lo hace tan interesante todo? Y la justicia chilena. Un poco lo que discutíamos hace rato. En todos los lugares del mundo sucede esto. Lo interesante sería ver cómo lo manejan, cómo lo solucionan. Y me parece que Chile lo ha solucionado muy bien. Tuvo que llegar a las amenazas, a los ataques, ahora que aprovechó la visita. Pero funcionó. Ni hablar de que les dio resultado. Les dio resultado. El Papa solo está respondiendo a una presión que le estalló literalmente enfrente. Social. Claro. Y a mí me hubiera gustado más que hubiera puesto énfasis en la denuncia de los hechos ante autoridades judiciales. Es decir, en que los propios sacerdotes que se enteraran de que existe esto hicieran la denuncia. porque yo veo todavía muy eufemístico su tratamiento. Hay que tratar con mucho cuidado estas cosas. No dice nada. A mí me hubiera gustado más que la misma iglesia católica, los mismos sacerdotes, por instrucciones del Papa, denunciaran este tipo de delitos. No es un asunto tan delicado. Sí. Es que se había vuelto una cofradía dentro del clero. Se apoyaban y se pasaban las víctimas. Y cubrían mutuamente. Nada salía de esos grupos. Pero mira, yo veo aquí ya dos grandes avances. Por un lado, incluso el Papa Francisco ya ha dicho que sí está de acuerdo en que se le dé un tratamiento penal a todas las personas que han caído en este comportamiento tan desgraciado, la pederastia. Entonces, el que él lo reconozca, yo siento que ya es un superavance porque siempre lo manejaban así de una forma muy tapadita, muy en oscurito, cambiaban a los sacerdotes o a los inmiscuidos en esto de sede y con eso ya se acababa el asunto. Ahorita el que ya lo reconozca públicamente ya es un gran avance. Y el que se dé ya un castigo penal es otro gran avance. Aquí estamos conociendo el caso de Chile, pero esto va a sentar precedente para que en otros sitios donde se ha dado, que se ha dado en muchos lugares del mundo, también se tomen las mismas medidas. El Papa Francisco recibe a partir de hoy viernes en el Vaticano a un segundo grupo de víctimas del Padre Karadima, después de haber recibido a tres hombres hace algunas semanas. Vergonzosamente, les debo decir que no supimos escuchar y reaccionar a tiempo. Así que el 3 de junio, siete nuevas personas víctimas del sacerdocio pedófilo. Habrá cambios a corto, mediano y largo plazo para restablecer la justicia en el seno de la iglesia chilena. Después de llegar a conclusiones de una investigación que él mismo había pedido sobre abusos sexuales cometidos por el clero. El 18 de mayo, toda una jerarquía de la iglesia chilena presentó su renuncia en el marco de un enorme escándalo de pedofilia y ley del silencio. El gran golpe que dio como resultado una serie de disculpas del Papa. Y continúa. ¿Hasta dónde llegará? Por fortuna parece que la limpia va a ser general no sólo en Chile. Qué bueno. Falta mucho para que otros países es como México. ¿En dónde? No, no hay repercusión. No se ve. No, ni se va a ver. Él mismo se vio obligado aquí, pero ¿dónde más ha dicho? Habrá que esperar. Son delitos que cuesta mucho trabajo averiguar porque no salen a la luz. Hay personas ya de gran edad que han sido víctimas y que pues si gritan y denuncian verían complicado su desarrollo porque ya son padres, son tal vez gente bien acomodada en la industria, en el comercio, en la banca, en cualquiera de esas posiciones relevantes. Y que por el tipo de situación los que son víctimas, los que fueron víctimas se vuelven como una especie de delincuentes, como si ellos hubieran sido los verdugos. Como leprosos. Exacto, como apestados. Suena feo, pero así se vuelven. ¿Por qué? Porque la misma sociedad muchas veces no aceptan que ellos denuncien a un sacerdote que cometió muchísimos abusos y los que terminan siendo doblemente víctimas son ellos. Por eso la gente se detiene a denunciar estos casos. Hasta la misma familia es la que los hostiga y la que los mantiene como si fueran seres raros que no tienen por qué estar sacando a la luz esas situaciones. Yo no creo en todo eso. Lo que creo que sucede es que no haya dónde... ¿Qué? Que yo sí lo creo. Sí, pero ya estoy hablando yo. Entonces, mi opinión es que no. Yo no lo creo. No lo hacen porque no tienen a quién pedirle justicia. No tienen. Ni siquiera a la fe le pueden pedir justicia. No hay autoridades a la que pedir justicia y la iglesia no hace eco porque es como un efecto dominó. Las denuncias están y están en varios países. Brasil, México, Argentina. Pero a la hora que sacan una y que la destapan viene un efecto dominó. Y empiezan a salir los casos y a surgir y entonces la iglesia por eso dice tranquilos. fue lo que pasó en Boston y en Chile. Pero sí, efectivamente, en un sistema como el nuestro, hacer una denuncia de violación, de abuso sexual, eso se convierte en un calvario para la víctima. Es que la respetabilidad del ejercicio de ese apostolado les daba una especie de protección como blindaje. Sí, además la protección de órdenes religiosas nuevas dedicadas más bien al obtener grandes recursos y no evangelizar, ¿no? el opus de ellos, los legionarios o todos esos, su consigna es que se oculte todo eso. Aquí, aquel sacerdote de apellido Atié reunió a duras penas a un grupo muy reducido, pero en cuanto empezaron a luchar a la luz de la publicidad, fueron reprimidos violentamente. Claro, porque además las dependencias que les pueden dar protección, que les pueden dar apoyo y pueden dar oído a sus denuncias no funcionan en México. Si es difícil denunciar la violación del chofer de una camioneta, imagínate lo que es denunciar la violación de un sacerdote. Aquí hay un caso pendiente, que salió hace como unos tres, cuatro años de un sacerdote que trabajó en un colegio. Muchísimas víctimas. Este hombre es de Aguascalientes, ahí es en donde estaba como sacerdote. Ya nada más hay una foto que está siendo buscado por la ley, pero sí existieron muchas denuncias contra este hombre. No me acuerdo ahorita desgraciadamente de sus datos personales, pero por allá anda esa denuncia. Sí, hay una conspiración del silencio que pues no se acabó con la salida del reciente arzobispo primado del país, sino que sigue.